Con más de 30 años de servicio, en el Ejército de los Estados Unidos, el Departamento de Policía de Coff y como sheriff, Craig Owens, ha convertido al Condado de Coff en el condado más seguro en el área metropolitana de Atlanta. Reconocido a nivel nacional con el prestigioso premio Triple Corona y elegido como sheriff del año en 2023, ha cumplido con su promesa de liderazgo comprobado, respetado y visionario. El trabajo no ha terminado. Sigamos construyendo este impulso juntos. Reelige a Craig Owens, el líder en quien confías para mantener seguro al Condado de Coff. Gracias por ver el video.